bien las buenas tardes y el buen provecho a toda la república dominicana y el resto del planeta tierra que bueno estar por aquí de nuevo en otro programa especial más de este su almuerzo de negocios en esta temporada de fin de año inicio del año próximo que viene siendo como un hueco que es como la matriz o algo que se le parece estamos por aquí señores en este programa especial y el día de hoy contentísimo porque vamos a tener un grupo de colaboradores de amigos que vamos a estar hablando de tecnología en el día de hoy pero antes y lo dejo en suspenso déjenme darle la bienvenida a rafael fernández que ya está loco por quitado el micrófono como está rafael bien las buenas tardes a todo el público de almuerzo de negocios de verdad que un inmenso placer compartir con ustedes estas dos horas agradeciendo a la asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil ya centro cuesta nacional y su marca supermercado nacional que hacen posible cada día este espacio nos encanta esta época programas especiales entregas que sólo escucharás en almuerzo de negocios ya que durante años nos tomamos la delicadeza de presentar estas estas mesas de trabajo estos resumen de año y de verdad que esta conversación será bastante importante en este día porque la tecnología señores siempre tiene mucho que hablar y no solamente desde un punto de vista sino desde varios puntos de vista y por eso hemos traído a grandes amigos en el día de hoy reveló claro y siempre que hablamos de tecnología pues tenemos a él siempre sospechoso habitual isaac ramírez ese monstruo ese gurú el oráculo de la tecnología en la república dominicana como está isaac muy bien buenas tardes de verdad placer sobre todo por esa presentación hay que decir algo como elocuente como gracias y 14 cumplimos 14 años haciendo resumen de tecnología señor ya estamos celebrando 14 añitos increíble 15 años de programa que vamos a cumplir en el primer trimestre del año que viene 14 resúmenes de tecnología habrá que poner tiempo de vals de chayán en esos 15 años pero vamos a hacerlo con etiqueta tropical que etiqueta tropical saco blanco es mocking blanco para los 15 años de negocios bueno miren señor las cosas de verdad lo que vamos a hacer el día de hoy es un resumen básicamente de lo que ha ocurrido durante el 2022 respecto a la tecnología en algún punto vamos a sacar un espacio para hablar de lo que ocurrió aquí en el patio y después vamos a enfocarnos en todo lo que ha ocurrido que ha sido de locura este año 2022 para eso tenemos invitados especiales vamos a estar colaborando con nuestra amiga rocío díaz que vamos a presentar ahora de vía tecnológica y si y johan martínez alias tsk tec ya él se cambió ese nombre pero que vamos a decir con ellos dos vamos a estar interactuando yo creo que han han cada uno han hecho un trabajo excelente durante 2022 y de verdad felicitarlos sobre todo rocío con el canal que ha estado colocando muy buen contenido johan martínez ha evolucionado bastante de verdad que sí que estoy muy orgulloso de lo que han creado estos dos muchachos y hoy no van a estar acompañados así que ustedes pendientes las redes sociales de ellos van a aparecer aquí debajo y vamos a iniciar esto de una vez porque una vez no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder y que vamos a hacer preámbulo y nada eso no 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 es que demasiado cosa es la realidad qué pasó isaac hablemos un poco en el ámbito local sí de lo que ocurrió en este año 2022 un año que en todos los sentidos y ha sido una constante con todos los resúmenes que hemos hecho en economía en automovilismo en deporte en todo fue un primer trimestre para el olvido es una primer trimestre que probablemente lo podemos borrar del calendario y no pasa nada porque realmente empezamos en esos tres meses no pasó nada sí fue 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 bastante como uno dice es como que salimos de las resacas o sea normalmente cuando tú te das unas harturas de alcohol y las tres primeras cinco o seis horas tú no sabes de ti no no sirve donde tú te estás recuperando tiene que buscar agua bueno pues ese fue como nuestro buscar agua y nuestro bucano en la pastillita empezar a adaptarnos a una nueva situación ya fuera de cob y ya fuera quizás reintegrando nos volvemos todo el mundo a las oficinas volvamos a dejar la pedidera por online vamos a dejar soltar las aplicaciones ya volvemos a los supermercados pero asimismo las marcas tomaron quizás un poquito más de tiempo en arrancar las iniciativas porque porque veníamos de una situación de 2021 con situaciones importantes en términos de la de los de de la logística toda la logística en 2021 prácticamente los últimos seis meses de 2021 se volvió loca o sea no había tú tenías retrasos de hasta 67 semanas en cualquier cosa que tú pidieras y sobre todo términos términos de términos tecnológicos se empezó a grabar la situación porque teníamos la incertidumbre de si china iba a abrir cuando empieza el tema de la política de que lo vamos a ver durante todo el año el tema de la política cero cobi eso fue una locura porque tú tenías entornos donde de repente mira no ciérrame la ciudad completa y vamos a ver cómo en el año patea fuertemente en diciembre esa situación a los amigos de apple y empieza el asunto de restructurarse empieza el asunto de adaptarse y al pasito empezamos a ver algunas iniciativas ahora hay que darle y y aquí quiero darle la palabra a rocío hay que yo pienso que hay que darle un una felicitación a las empresas sobre todo a los presta a las prestadoras de servicios de internet en el mundo entero pero en el caso que nos ocupa la república dominicana si aguantaron unos incrementos en el uso y en la intensidad durante la pandemia no quizá yéndome hasta un poquito más atrás del inicio de este año en donde todo el mundo empezó a trabajar remoto en donde todo el mundo empezó a utilizar muchísimo más internet que utilizaba antes por tú tú tienes ha escuchado algún dato rocío de por dónde estuvo el incremento de la cantidad de datos que se bajó en la república dominicana realmente ese dato nunca me llegó pero de manera empírica tú sabes hablando con amistades o con familiares te das cuenta de que la gente estaba realmente usando mucho internet y no era solamente para trabajar y resolvían casi todo o sea por ejemplo pagar el banco que era algo normal también se hacía pero de manera incrementada ya sobre todo entretenimiento que hay eso sí consume mucha data y fíjate que por ejemplo youtube les recuerdan que puso límites a la calidad de los vídeos que se podían ver por ese mismo tema pero como quiera o sea eso no compensaba quizás el uso tan grande que se vio de internet no solamente aquí a nivel mundial pero si hablando de aquí como te digo empíricamente si se vio eso bastante yo escuché de alguien y ahora no recuerdo quién fue que nos dijo ese dato en una conversación informal de un 35 por ciento de incremento en la cantidad de datos que la gente estaba consumiendo en sus hogares y para tú a nivel tecnológico lo que nosotros que queremos nosotros lo que hemos aprendido tecnología con ustedes sabemos que aguantar un 35 por ciento de incremento en una casa en una oficina es mucho porque la verdad es que como tú dices la gente tenía mucho ocio empezó a ver cada vez más cosas más películas más streaming a descargar más cosas a hacer videollamadas ante la gente no hacía videollamadas ahora de repente la gente la llamada empezó a descargar aplicaciones de hacer videollamadas y para todo era una videollamada y y la verdad es que yo no me quiero ni imaginar cuánto fue el aumento del consumo de nosotros a nivel de a nivel de programa porque nosotros estar tranquilo en una cabina de radio haciendo un programa grabando contenido para luego subirlo a youtube de repente empezamos a transmitir dos horas dos horas online así que el consumo se debe haber disparado 150 200 por ciento fácilmente sí señor excelente sí que joan háblanos un poquito sobre estos primeros meses sabemos que hacías magia para el tema de los vídeos porque no había mucho de qué hablar es decir muchas informaciones internacionales quizás sumarle a todo el espectro que nos presentó isaac que afecta no sólo al mundo sino a la república dominicana que a principios de año no que estallaron estallaron las bombas en rusia y en ucrania también y eso detuvo todo esa fue la segunda parte lo de la lo de ucrania y eso lo tenemos hace 298 días pero eso fue febrero que arrancó la guerra pero arrancó ese lío pero no lo sentíamos tanto no lo sentíamos se empieza a sentir ponte tú septiembre por ahí es que empezamos a sentir lo viejo arrancó la guerra y lo primero que ocurrió fue que se disparó se dispararon todos los commodities todos los fletes de rusia que ya empezaban a bajar empezaron a volver a dispararse y una incertidumbre porque el problema a veces con la economía y también con la tecnología en gran medida es un tema de confianza y la confianza no estaba es decir la el miedo era de que en cualquier momento se iba a una guerra entre estados unidos y rusia hacen y entonces todo el mundo en zozobra y ahí entonces empieza también una una guerra de espionaje que quizás eso no trascendió tanto pero una guerra de espionaje y de pasar esa información de un lado para otro y cómo es que le vamos a enviar las las armas para que yo la utilicen y bueno cosas que quizás no vienen al caso en este programa así que era yo creo que un inicio de año muy malo en ese primer trimestre y ya después de a partir del segundo trimestre ahí empezamos a ver como que la cosa se empezó a activar y si en el caso de república dominicana va a aterrizar el asunto en el patio empezamos a hablar de 5g 2022 empieza a hablar de 5g recuérdate que en algún punto ya los trump estaban hablando de mira que red limpia y que saca la gente y que esto lo otro claro con el tema de huawei por primera vez el presidente luís abinader se pone los pantalones y dice bueno hay que dejarle a los operadores que decidan ellos nosotros no podemos bajar esa línea y creo que ha sido la la decisión más inteligente que ha tomado presidente alguno porque porque cuando si tú sacabas a huawei que dicho sea de paso ha sido el que implementó desde el 3g había gente que dice que no que del 4g no el 3g desde el 3g está huawei y desde el 3g está huawei en república dominicana y entonces lo que ha ido haciendo es actualizaciones para tener lo que tenemos en el día de hoy entonces creo que una de las noticias quizás más importantes que se habló durante 2022 fue definitivamente la llegada de 5g a república dominicana eso si bien se sobrepresentó porque se hablaba como y esto de parte del gobierno como en la panacea que iba a cerrar la brecha digital recuerden que cuando hablamos de eso en febrero una de las cosas que yo hice el análisis fue de que iba a hacer todo lo contrario el 5g no iba a cerrar la brecha digital por el contrario iba a abrir más la brecha digital como por múltiples casos o por múltiples escenarios el primer escenario es que tú necesitabas un teléfono que soportara 5g exactamente y en ese momento también el costo o sea primero un teléfono que soporte 5g segundo los planes no iban a ser planes asequibles eso sáquense la cabeza porque porque señores con un simple speed test usted puede tirarse el plan de datos completo de un mes de cualquier otra gente y lo probamos eso inclusive y lo probamos en un momento hicimos tres pites en la zona colonial y se tiró 10 gigas ese es el plan de datos de un mes cuando tú tardaste un minuto y en hacerlo entonces el enfoque quizás no no era el mejor pero lo que quería era arrancarse pues recuérdense lo que quería arrancarse el famoso año escolar online y ahí empieza toda esta locura de vamos con 5g y vamos con 5g y finalmente los dos operadores uno cerrando 2021 y el otro abriendo 2000 ya febrero de 2022 se lanza el 5g en república dominicana las pruebas que hemos hecho hasta ahora ha sido bastante satisfactoria obviamente parte del desarrollo de una tecnología es la evolución hacia las masas en este caso estamos en cuanto 223 localidades para no decir provincia pero estamos en 200 cerca de 250 localidades siendo santo domingo y santiago las que más desarrollos han tenido pero la evolución va a tardar como yo lo había dicho inicialmente cuatro a cinco años para poder tener 5g en cualquier parte del país hay después vamos a hablar de esto isaac porque hay una preocupación que yo creo que como que fue ya satisfecha y era un tema de que el 5g no podía estar no se podía entrar cerca de los aeropuertos yo creo como que eso ya parece que técnicamente fue resuelto sí porque inclusive estoy oyendo de que ya en los aviones inclusive va a haber hay una una línea aérea que empezó a hacer las pruebas de de poder tener si en el mismo avión hay 5g parece que ya no le hace daño a nada el 5g ya parece que le pusieron una vacuna y ya no le hace daño era era un tema de afinar las frecuencias o sea de hecho todavía eeuu no quiere sin coger alrededor de sus aeropuertos por si no lo sabía incluso en por ejemplo en el caso no quiere 5g en los aeropuertos no quiere tiktok no quiere no quiere tanta cosa que ellos son como como venáticas y una señora pero en el caso por ejemplo de francia francia le dijo a los operadores que las antenas 5g tenían que apuntar hacia afuera del aeropuerto no hay no hay irrigación de 5g hacia los aeropuertos y aunque empresas ya fabricantes de aviones dicen que sí que pueden soportar 5g en términos de conectividad son todavía están siendo muy cautos muy 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 cautos otra de las noticias y yo creo que joan fue uno de los que probó el servicio en sus peores condiciones nuestro amigo hipólito delgado también estar link en república dominicana tuvimos yo creo que no lo creíamos uno pero uno de los programas más interesantes que hemos hecho es tuvo mucho view por la discusión que tuvimos precisamente de aquí en el país inclusive en twitter claro en todas partes porque porque al igual que como ocurrió hace 11 o 12 años con win telecom que apareció con los modems en y max si cuando no se hablaba de un mega win telecom aparece con unos modems en y max y entonces tú podía tener hasta tres megas esa cosa le explotó la cabeza a muchísima gente bueno pues el poder tener internet despegado del operador en la loma que a ti te diera la voluntad definitivamente hacía un cambio interesante cuál fue tu experiencia durante 2022 con starlink mi experiencia fue exactamente de un fin de semana el equipo eso lo pude conseguir gracias a el polito delgado que es amigo de nosotros y fui allá probé hice speed test y toda la cosa pero la latencia exactamente es que está un poquito alta pero luego la velocidad de la latencia la latencia 50 en 60 50 60 para jugar lo que nos prometieron que recuerden en un momento y los dijo que la latencia iba a estar tan bajita que podías jugar y hacer streaming de juegos sin problema pero eso le va a afectar más es a los gamers porque yo jugué fortnite toda la cosa y lo pueden ver en el vídeo y bastante bien pero para un jugador pro ahí es que va a sentir como que la diferencia ahora eso sí para aquellos que no son tecnológicos estaban esperando como un producto que viene de la mano de la sombrilla de la empresa que este es la con tanta modernidad esa presentación del producto parecía del 94 pero cuando tú cuando tú destapaba esa caja y esa antena pero que como un carro por abajo se levantaron la expectativa muy alta pero van a levantar una expectativa muy alta cuando tú destapaba la caja tu decía y ya yo no sé si te tiene pocas piezas y todo porque obviamente se supone que cualquier persona lo puede utilizar a un usuario común pero yo a mí me pasó eso yo 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 tenía como una expectativa que tú esperaba que yo no tengo idea si yo digo como era algo de última gente estamos hablando señores de un internet que se conectó satélite no sé yo yo tengo la misma impresión que rafael que cuando tapamos la caja yo tengo esa misma sensación porque de repente yo no tenía ninguna expectativa de lo que yo he encontrado que por ejemplo los que sí sabíamos que iba a llegar quizás la decepción muestra la página web inclusive sí pero quizás la decepción fue por ejemplo en el caso del móvil tú la única forma que tienes de conectarte es por wifi y todos sabemos que la velocidad de wifi no es la velocidad real de ningún servicio entonces para tú poder optar por conectividad con cable tú tienes que comprar un adaptador y entonces si quieres ponerla en la parte de afuera tiene que comprar otro adaptador si quieres pegarle la pared otro adaptador entonces tú vas a decir pero rompecabezas lo que yo compré entonces todo lo de mosca todo lo hemos pero aprendiendo del modelo apple el modelo apple te vende un problema o sea literalmente el adaptador del adaptador del adaptador además de eso que tiene un solo puerto un solo puerto todavía tú compras todavía tú lo compras y no diga que tú vienes con tres puertos no un solo tú quieres conectar tu computadora por internet tiene que comprar un adaptador para eso sí y ha sido de verdad desde el punto de vista y perdón que me está un poco el marketing aquí la parte de los negocios en este tema de tecnología uno de los lanzamientos más extraños que yo he visto en toda la historia todo fue con una carta una resolución es que nunca hubo lanzamiento nadie 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 vio a un oficial no es que hablara sobre el tema estamos aquí pídelo te llega un instructivo y ya y como bueno como hablamos fuera del aire que le pasó a rocío que ya de repente en un día se puso negro república dominicana tú no podías activarlo exacto fueron muchas cosas sobre todo el tema del precio recuérdense que cuando starlink llega llegan 35 mil y la mensualidad eran 7 mil pesos mensuales si eso tres meses después se sinceriza y entonces bajamos a 27 mil que es un precio asequible y las mensualidades están entre los dos mil a tres mil quinientos dependiendo el plan que tú selecciones eso es algo que tú puedes pagar por tener doscientos y pico de megas de bajada 250 en algún punto compite directamente contra la fibra óptica lo que nosotros habíamos peleado era si eso en algún punto podía afectar a los operadores como tales por los operadores tirar fibra si está demostrado que está llegando a lugares donde el operador entiende que no es y no es beneficioso para ellos hacer la inversión sí o sea déjame decirte los ya están comprando starlink maravilloso sea un starlink que tú tengas 250 300 de bajada fácilmente tú conecta 30 40 personas de ahí incluso el caso de un campo en donde una persona compró un starlink y comenzó a repetir y a vender el pano de cotuí 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 el bueno con eso tenemos que estar bien el internet de estar aline el internet de starling o smelling a lo mejor papel a comunitarse tenemos que ir hombre comercial señores que está súper interesante esta conversación tenemos que ir un brec comercial y cuando regresemos estamos con rocío díaz con johan Martínez, con Isaac Ramírez y Rafael y yo que estamos aquí despegados hablando de tecnología en esta mesa de este programa especial 2022